Amigos de Fútbol Conecta, en este momento me encuentro con Araceli Flores, quien fue la desjugadora destacada del club Alcuador. Araceli, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Comentanos cómo estuvo el partido, la mañana empezó un poco fría, pero el sol las acompañó a ustedes. Sí, bueno, el clima estuvo un poco caluroso, pero estuvo buen el clima. Bueno, el partido estuvo muy, ¿cómo le puedo decir? Muy fuerte, fue un equipo bien que supo afrontar a Dios. Muy bien, además vemos que en el club hay mucha unidad, que todas las jugadoras tienen buena química. Comentanos un poco acerca del club Alcuador. Bueno, el club Alcuador está en buena posición porque entrenamos a todas mis compañeras, que son dos días nomás. Pero le meten mucha gana. Sí, le ponemos mucha gana a los entrenamientos, así para sacar buenos resultados. Y fuiste seleccionada como la jugadora destacada, no por Fútbol Conecta, sino por el profe, por el entrenador. ¿Cómo te sentís? Bueno, yo me siento muy orgullosa de ser la jugadora destacada. Aprovechando la cámara, ¿a quién le manda saludos? Bueno, primeramente saludos a mis padres, que ellos me acompañan en todo. Y a mis amigas y a todos los que nos están viendo. Muy bien, Araceli, en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito en esta temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.